Estamos comenzando a encontrarnos con las nuevas autoridades, con las autoridades de la Universidad Nacional y nuevas autoridades en educación también, para seguir trabajando en cuestiones que ya venía la Universidad Nacional trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia y con otros proyectos que ellos me han indicado para diferentes áreas, diferentes niveles que la Universidad Nacional está generando, desde sus diferentes facultades también, para con las escuelas de San Juan. Así que estamos, bueno, diré, poniendo sobre la mesa todas las actividades de las que podemos ir llevando adelante en estos años. Hablamos del inicio de las actividades, tanto a nivel provincial como la Universidad. La provincia comienza el 2 de marzo, nosotros diferentes unidades, algunas facultades el 7, otras el 15, otras a fines de mes, pero de una manera articulada con esta nueva realidad que tiene el país, que es, lo hemos acordado en todos los distritos de la Nación y la provincia, de una presencialidad, ir a la presencialidad plena, con los cuidados respectivos desde el punto de vista sanitario, con todos los aspectos de sanitización que se requieren, y bueno, estar atentos porque el dinamismo que tenemos con la pandemia, que ya esperamos que esto ya dejarlo un poco de lado, pero la presencialidad, nuestras carreras son presenciales, y debemos enriquecerlas con todo lo que se ha aprendido en el aspecto virtual. Así que, bueno, hemos venido también a ofrecer a la señora ministra todos los avances, toda la parte tecnológica que la universidad está trabajando en los aspectos de creación de medios audiovisuales para el dictado de clases virtuales, que eso va a enriquecer y va a permitir la democratización de la educación en todos los niveles de nuestra provincia. El tema de aulas seguras y cuidadas, le llamamos, es un acuerdo nacional entre los ministerios de salud de la Nación y los ministerios de educación de las 24 jurisdicciones. San Juan está en ello, y significa, como ya un poco adelantaba el señor rector, pensar en la ventilación de las aulas, pensar en el uso del barbijo en los espacios cerrados, cuando estemos en espacios abiertos, desaparece el barbijo, por ejemplo, para educación física o en los mismos comedores de las escuelas, y allí aparece otra cosa que también hemos venido aprendiendo e internalizando en estos dos años, que tiene que ver con el distanciamiento, por ejemplo, y, por supuesto, estamos apelando a la conciencia con el tema de vacunación. Esto es muy importante, porque mientras más vacunados tengamos, vamos a poder cuidarnos, no solo personalmente, sino cuidar a nuestro entorno. Y, además, tiene que ver también con la vacunación en relación con el calendario nacional de vacunación, porque estos años de pandemia han hecho que se retrase un poco la vacunación clásica del calendario de vacunaciones. Así es que también, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia, ellos son los que van a estar encargados y nos han dicho, nos han adelantado, que van a ser operativos en las escuelas. El señor rector me ha pedido que incorporemos también las escuelas de la Universidad Nacional en ese operativo para estar vacunando en las escuelas.